Yo no me voy a cansar de repetirlo, pero la llegada de HBO Max ha sido trascendental para el entretenimiento en casa. Y si eres cliente de DirecTV y estás suscrito a HBO, sabes que tienes acceso a las 10.000 horas de entretenimiento que ofrece HBO Max totalmente libre de costo. Y ok, 10.000 horas es totalmente impresionante, pero no es la cantidad, es la calidad. La programación te ofrece un sinnúmero de opciones. Y por ejemplo, si quieres ver programación en español, sí está disponible en HBO Max, así que en este video te voy a dar 3 recomendaciones para que te des un maratón de películas en español este fin de semana. Pero primero, vamos a cómo conseguir esa programación en español en esta plataforma. Te metes en tu perfil de HBO Max, vas a la extrema izquierda superior donde va a haber un cuadrito que dice Browse, aprietas Browse. Debajo van a haber varias categorías porque son tantas las opciones que hay muchas categorías bajas hasta que encuentras las categorías que dice Latino. Aprietas ahí y ahí vas a tener un sinnúmero de programación totalmente en español. Pero aquí están mis recomendaciones. La primera, una película que se llama La Historia Oficial, es de Argentina, espectacular, ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera. Es un drama de la vida real que habla sobre los estragos de la dictadura que hubo en Argentina a principios de los 80 y cómo el personaje principal, interpretado por Norma Leandro, vive en esta burbuja donde ya no sabe lo que está pasando en su país a nivel social y político. La burbuja explota y lleva al público a tener una catarsis emocional bien, bien fuerte. Así que tengan preparado sus kleenex, sus servilletas, porque la película es excelente, pero es fuerte. Así que altamente recomendada. La Historia Oficial en HBO Max, a pesar de que esta película es totalmente en español, la va a conseguir como The Official Story. Así que aunque el título está en el menú en inglés, la película es en español. La próxima, sucede lo mismo, el título está en inglés, pero está totalmente en español. Busca Like Water for Chocolate, que en español es como Agua para Chocolate, la adaptación de la novela de Laura Esquivel, que fue un palo en los 90. Y no es ninguna sorpresa porque es un romance que rompe con las convenciones, con un toque de realismo mágico que la hace universal y totalmente especial. Funciona ahora como funcionó cuando fue un palo en los 90. Así que si la vio en el cine, es hora de verla de nuevo. Si no la ha visto, se está perdiendo de una película maravillosa. Así que Like Water for Chocolate, como Agua para Chocolate, totalmente en español. La tercera es una película argentina del 2019, que a mí me encantó. Se llama El amor menos pensado, es protagonizada por Ricardo Darín. Es una comedia romántica, es de esta pareja que lleva casado un montón de tiempo. El hijo se va para la universidad, se dan cuenta que ya no tienen nada en común y deciden que van a ser solteros. Pero ser solteros a su edad, y como ha cambiado todo desde que se conocieron, pues es un poquito diferente. Y por ahí va la comedia, súper entretenida, súper simpática. Así que de nuevo, El amor menos pensado, totalmente recomendado. Así que ahí tiene tres. Puede hacer un maratón de programación en español. Pero esas son las que yo le escogí. Hay muchas, muchas más opciones en español. Hay conciertos, hay uno de Draco Rosa, hay un concierto de Pedro Capó, hay documentales, hay series de comedia. Así que hay opciones en español en HBO Max. Si eso le da curiosidad y todavía no tiene HBO Max, mire qué pasa. Si usted se suscribe a DirecTV, cuando se une al servicio, le van a dar HBO gratis por un año. Y HBO gratis por un año significa acceso a HBO Max por un año. Así que no se pierda de la mejor colección de películas. Las mejores opciones de entretenimiento de streaming están en esa plataforma. Así que no espere ni un segundo más y eleve el entretenimiento en su casa con DirecTV y HBO Max.